¡Vamos! Esto que veis al fondo es el Peyresur, el primero de los colosos que se van a tener que subir mañana a 65 kilómetros. Una jornada que seguramente sea histórica porque es muy corta y es muy explosiva. Después se sube Valurón y el desenlace va a ser en el inédito Col du Portet, 2.200 metros de altitud. Cuidado que el Tour de Francia, para el que no esté listo de salida, puede ponerse patas arriba mañana. Hoy en Bañer de Luchon, victoria para la Philippe como baja. Sube muy bien pero baja de maravilla. El francés que ha dado un paso de gigante para ganar el mayor de la montaña y entre los favoritos, muy poca combatividad. Mañana seguramente sea otra historia. Y Miquel Landa seguramente deberá ser uno de los protagonistas y quiere ascender esa sexta posición que ocupa actualmente en la general. Vaya ambiente en el Col de Peyresur. La tarde anterior a la carrera, miles de caravanas, miles de tiendas de campaña volcadas con la carrera. Y también tenemos oportunidad de tomar una cervecita, de tomar un refresco porque mañana el día va a ser corto pero seguramente intenso.